Si tú quieres ser millonario, tienes que reunirte con millonario. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado esta bobería que al final del día no ayuda en lo absoluto? Ah, eso era lo que tenía que hacer, reunirme con millonario, ya, más nada. Déjame llamar a todos esos amigos millonarios que yo tenía para ver si comienzo a reunirme con ellos y puedo llegar a donde quería. Y este es el problema con las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Hay algo llamado el capítulo solitario, donde tú ya no encajas con los amigos anteriores que tenías porque tú quieres llegar al siguiente nivel, pero todavía no tienes las herramientas suficientes para tú poder entrar en el siguiente nivel o en el siguiente grupo de personas con las cuales vas a reunirte. Y durante ese capítulo solitario, donde tú estás tratando de entender cómo comprar el carro del negocio, cómo crear tu sitio web, cómo hacer que atender a los clientes sea lo más automatizado posible. Todo ese capítulo es en la mayoría de los casos solitario. No es que simplemente tú te despiertes por la mañana, ve a una persona en las redes sociales diciendo si tú quieres ser millonario, reúnete con millonarios y tú te vayas para el parque y le diga al grupo de los millonarios oye, me voy a sentar aquí con ustedes para ver de qué conversan. No se trata de eso. Lo gracioso de esto es que muchas veces tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer apenas nos levantamos. Simplemente tratamos de poner excusas y hacer otras cosas que no son tan importantes. Pero no, tú no necesitas un grupo de millonarios para poder llegar a ese nivel. Tú simplemente tienes que hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Y si no sabes qué tienes que hacer, te invito a que entres a negociocapital.com para que aprendas de redes sociales, de crédito de negocio y de bienes raíces y puedes llegar a ese nivel. Y de hecho, ahí el capítulo solitario va a ser menos solitario porque estamos en un grupo de personas que tú y yo queremos ir igual al mismo nivel. Entonces, para redes sociales, ventas, aumentar tu negocio, tener crédito de negocio 0% e invertir en bienes raíces, entra a negociocapital.com. Nos encantaría tenerte del otro lado si eres un bicho raro igual que nosotros. Bye, bye.